La estructura impositiva en España tras la última reforma tributaria sigue estando orientada hacia los ingresos laborales según la OCDE, que considera infrautilizados impuestos como el IVA y el IBI, así como aquellos relacionados con el medio ambiente. Son algunas conclusiones del informe de la organización que ha aplaudido las reformas realizadas por el gobierno español, aunque advierte de que hay que seguir pedaleando para hacer frente a los desafíos pendientes. Esto es como las bicicletas, si uno deja de pedalear, se cae. El tema de las reformas no tiene fin. El tema de las reformas, yo le dije a usted que tenía que ser una especie de estado de ánimo, tiene que ser como más que eso, tiene que ser una especie de una forma de vida. Uno de ellos es la pobreza, ya que Gurría considera que es un buen momento para revertir las políticas sociales. Lo que se generó fue un aumento de la pobreza y que tenemos que hacerle frente a la pobreza y para eso se necesitan algunas políticas públicas. Además ha insistido en la necesidad de recuperar la productividad. España tiene que abordar el desafío crónico del bajo crecimiento de la productividad. Miren, España no está solo en esto, pero de todos modos es un consuelo bastante relativo porque tiene que recuperar la productividad. Por su parte el ministro de Economía, a pesar de la palmadita en la espalda de la OCDE, reconoce que hay que seguir trabajando. A pesar del esfuerzo, a pesar de la corrección de desequilibrios, a pesar de que las perspectivas son buenas, todavía tenemos que ser conscientes de que existen vulnerabilidades. La OCDE ha aumentado en dos décimas su proyección de crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,5%.